La del día tiene que ver con la reforma tributaria porque se van conociendo detalles de esta reforma que radicó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso hoy a Contrarreloj les ampliamos esa información sobre un tema que al final pues toca el bolsillo de todos los colombianos. ¿Quién es su invitado? Luisa, buenas tardes. Estamos con el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien acaba de presentar junto al ministro de Hacienda la reforma tributaria en el Congreso de la República. Director, gracias por atendernos en la Contrarreloj de W Radio. Cuéntenos, ¿cuáles serán los impuestos que tienen que pagar las personas que ganen más de 10 millones de pesos? Bueno, el impuesto de renta a las personas naturales va a dejar de tener muchos de los beneficios tributarios que hoy en día tiene porque se trata de personas con un nivel de ingresos, una capacidad contributiva que hace que puedan aportar un poco más. Entonces, las deducciones que se venían dando, por ejemplo, por aportes a cuentas de ahorro de vivienda o a pensiones voluntarias, a partir del millón once de ingresos se van a acabar. Y también las personas cuyos ingresos provienen de ganancias ocasionales y de dividendos van a grabarse las mismas tarifas que se graban los ingresos laborales. Esto es una aplicación de un principio de equidad, ya que lo importante es la capacidad contributiva y no tanto cuál es la fuente de los ingresos. Para las pensiones, ¿también se van a grabar las pensiones de cuánto y cuál será el porcentaje que tendrán que pagar las personas que tengan una pensión alta? Si una persona tiene una pensión de menos de 10 millones de pesos, no va a pagar un peso más. Entonces, para ese peso adicional, para ese millón once, para ese millón doce, va a haber unas tarifas progresivas como las que existen para los demás ingresos hoy en día. La idea es unificar todo este tratamiento de distintos tipos de ingresos. Sí, ministro. ¿Y qué nos puede decir sobre el impuesto al patrimonio? Bueno, el impuesto al patrimonio, que es uno de esos impuestos que se renueva cada dos años y se amenaza con quitar, con poner, en este momento no estaba, así que se va a reinstaurar a partir de 3 mil millones de pesos. Si una persona tiene un patrimonio neto de menos de 3 mil millones de pesos, es decir, por ejemplo, supongamos que alguien tiene un apartamento de 3 mil millones de pesos y debe la mitad de ese apartamento, entonces tiene un patrimonio neto líquido de 1.500 millones de pesos. Y otro tema que toca la reforma es sobre los impuestos a las ganancias ocasionales, cuando uno se gana una rifa, un sorteo o cuando tiene una herencia. ¿Cuál es la situación que contempla en esta materia la reforma? Ganancias ocasionales. Hoy en día están grabadas a una tarifa del 10% independientemente del nivel de ingresos de la persona. Independientemente de si es una persona con ingresos de 10 millones de pesos o de mil millones de pesos al año, lo que vamos a buscar es que los ingresos por ganancias ocasionales, al igual que por dividendos, tributen de la misma manera que tributan los ingresos laborales. Las personas asalariadas hoy en día tienen unas tarifas progresivas, entonces al principio por la primera parte de sus ingresos tributan 0%, después el 19% y así aumentando hasta el 39%. Lo que vamos a hacer es aplicar ese mismo esquema de tarifas de las personas con ingresos laborales a las personas con todo tipo de ingresos, sin distinción de la fuente de sus ingresos. Sí, director. ¿Y habrá cambios para las personas que estaban haciendo deducciones al impuesto de renta? Claro. El tope va a ser tal que si uno tiene ingresos de más de 10 millones de pesos, va a empezar a pagar más. Director, sí. Y ya para finalizar, ustedes habían anunciado cárcel, penas más duras para los evasores, pero en la reforma tributaria, revisando, no se encuentra eso. ¿Y qué pasó? ¿Ya no va o qué pasó? Bueno, entonces, varias medidas que tienen un componente penal que vamos a buscar. Es importante que pasen primero por la revisión del Consejo Nacional de Política Criminal y entonces se irán incorporando durante el debate una vez que hayan pasado esa revisión. Pero lo más importante, y sé que estas cosas suenan a veces difíciles de concretar, pero las vamos a concretar, es un cambio en la cultura tributaria del país. Hoy en día tenemos, si miramos a los colombianos, en la distribución de ingresos, el 99% de menores ingresos, en su gran mayoría, son trabajadores. A los trabajadores les sacan, nos sacan nuestros impuestos por la derecha. Eso viene ya en retenciones, nosotros no somos los que estamos evadiendo. Y hay algo importante también, y es que dentro de ese 1% de más altos ingresos, también hay gente con grandes ingresos laborales que está en la misma situación. Ellos están pagando todo lo que, los altos ejecutivos están pagando todo lo que, más aún, la gran empresa es muy cuidadosa de tener sus rentas, sus impuestos, perfectamente pagados, porque a ellos no les comían elevación, ellos no se les suman a esto. Y también, muchos dentro de la mediana y pequeña empresa son perfectamente seguidores de la ley. Pero dentro de ese 1%, encontramos una gran parte de la evasión que hay en el país. Cuando uno va al servicio que sea y le cobran en efectivo, eso es raro, por decirlo menos. Y si nos están cobrando médicos, ahogados, almacenes, no quiero estereotipar a ningún sector de la economía, porque en todos hay gente que es 100% cumplidora y 100% legal. Pero eso también es un llamado a la ciudadanía, incluyendo a aquellos que están dentro de ese 1%. Muchas gracias, director de la DIAN, por haber estado en W Radio. Vamos a estar muy pendientes de cómo avanza este proyecto en el Congreso. Y ya para concluir, hablemos sobre los impuestos para las bebidas azucaradas. En este caso, se grabarían en función del contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de bebida. Con esto, esperan acumular 1.02 billones de pesos. Y para el caso de los alimentos ultraprocesados, que son, por ejemplo, embutidos, salchichas, dulces, snacks. En este caso, proponen una tarifa del 10%. Yo soy Luisa Mercado, a Contrarreloj.